Bueno, la importancia de hacer fútbol ya, porque hoy ya hubo un poco más de exigencia, casi 80 minutos de fútbol, donde los dos equipos pudimos dar el máximo y pudimos hacer un gran esfuerzo. Creo que la idea que el Profe quiere la pudimos captar el día de hoy, con mucha exigencia, mucho correr, mucha posición de balón y bastante movimiento, que es muy bueno. La verdad que muy alegre, muy alegre de pisar nuestra cancha, nuestro hogar, nuestra fortaleza. Creo que es bastante importante reconocer nuevamente nuestra casa, ya que habíamos estado fuera más de 3, 4 meses y fue importante estar el día de hoy aquí. Seguir preparando, seguir preparando. Sabemos que faltan ya prácticamente 2, 3 semanas para poder viajar a Orlando y hay que ir preparado de la mejor manera. Bueno, espero que disfruten de lo que pudimos hacer hoy, que es lo que les gusta a ellos y que vamos con la mentalidad de ir a hacer un gran torneo a Orlando.